Me quitaron la escalera y me quedé encaramado Y me siento bien tranquilo porque estoy bien arreglado Y de aquí nadie me baja, ni conchota, ni soldado Empecé de muy abajo, despacito, despacito Cada escalón que subía yo me echaba un periquito Empecé a volar muy alto, ya me sentí avioncito No crean que lo que les cuento es puritita mentira Cuando prueben mi polvito dejarán de ser gallinas Que no van a comer más, van a comer pura arena Yo les digo a mis amigos que bonita es esta vida Cuando estoy bien periqueado casi no gasto en comida Porque mi polvito mágico es la pura vitamina Me quitaron la escalera y me quedé encaramado Y me siento bien tranquilo porque estoy bien arreglado Y de aquí nadie me baja, ni conchota, ni soldado